bien chavos, vamos a ver que es buen parguillo ahí están eh, ahí están ahí están digo ahí están chavos, venimos con el compageto ahí en la tienda de pesca y demás y venimos a tirarme un ratillo aquí a los parguillos, ahí está ahorita hace unos momentos en la parte de acá atrás, unos 100 metros más atrás se nos fue uno pero grande chavos yo creo que este si era récord de pargo se me metía las piedras y ya no lo pude sacar, pero pues ahí vamos, ahí va poco a poco este está como tranquilito, está muy bueno la verdad se comió bien, muy bien eh, lo que es elegante ahí está, ahorita le pusimos un un cenguelo tipo sardinita tipo lisita más o menos de los animalitos que hay aquí también y pues si nos resultó ahí estamos a... no vamos a sacarle, vamos a extraerle el anzuelo porque si lo comió bien ahí está ahí va, ahí va saliendo ya ya se destrabando aquí ahí está chavos, ya salió y ahí está la nivanilla una más vamos aquí y nuevamente de tardecita tirándonos los parquillos aquí en el lado... el lado de ventana ahí está chicos y pues vamos a... a seguir la vista vamos sábado 3 de febrero y seguimos dando vueltas chicos chau chau